...que es el entrenador del Atletic, Ernesto Valverde. Hola, bienvenido, mister. Bueno, antes de nada, para quienes nos están escuchando desde muy lejos, especialmente desde América y no sigan el fútbol español, tengo que aclarar una cosa. El Atletic, aquí en el País Vasco, incluso en España en general, es mucho más que un club de fútbol, es una institución, es una referencia cultural, en fin, su trascendencia va mucho más allá del fútbol y, por tanto, por eso agradecemos doblemente a su entrenador que sea tan amable de venir a vernos, porque además me consta que no es un entrenador, digamos, pródigo en entrevistas con la prensa. Así que, por eso, agradecemos doblemente ese esfuerzo, Ernesto. Me van a matar por eso. Bueno, yo creo que la primera pregunta, Ernesto, no va a ser nada original, es ¿qué hace alguien como tú en un sitio como este? Bueno, la verdad es que el otro día le invitamos a Leóncho a venir a Lezama para tener una conversación con él, sobre todo para ver en qué medida nos podía leccionar o podíamos sacar algo en claro sobre lo que este juego, el ajedrez, podría aportar al fútbol. En cierta medida, estoy correspondiendo a esa visita, porque él estuvo allí, estuvimos hablando un poco de táctica. Queríamos nosotros saber también un poco sobre la táctica de los grandes maestros alrededor del tablero de ajedrez, y buscaba una similitud entre lo que pudiera ser el fútbol y el ajedrez. Y bueno, no sabemos si lo hemos encontrado, pero estuvimos hablando de ello y nos dio mucho de deseo. Te voy a pedir que te acerques mucho el micrófono a la boca. Me imagino que has tenido oportunidad de dar un vistazo a la sala de juego ahí abajo, y además me consta que eres un gran aficionado a la fotografía, aunque no has venido en el momento en el que los fotógrafos tienen autorización para hacer fotos, pero usemos un poco la imaginación. Si hubieras venido con tu cámara, ¿qué tipo de fotos hubieras hecho? Porque seguro que has observado a los jugadores. No sé, yo hago fotos muy raras, de todas maneras. Pero bueno, me ha sorprendido en la sala, sobre todo porque, bueno, teniendo en cuenta el nivel de los jugadores que hay, lo que he visto es un gran ambiente alrededor, ¿no? Todas esas partidas que hay alrededor, exactamente. Y bueno, yo me estaba paseando por ahí, me estaba resultando incluso un poco violento porque había toda la gente súper concentrada. Macal, absolutamente concentrado en su jugada. Luego también el hecho de cómo ellos mantienen la concentración a pesar del movimiento que hay alrededor, cómo se levantan, cómo se van, cómo... No sé. La verdad que es algo diferente absolutamente a lo que hacemos nosotros y, bueno, y llama la atención. A nosotros, desde luego, nos llama mucho la atención. En la eterna polémica de la que los ajedrecistas generalmente estamos ya un poco cansados de responder sobre si el ajedrez es un deporte o no lo es, es difícil evitar el comentario que alguien diga... Pero es que en los deportes más físicos, y claro, cuando dicen en los deportes más físicos, al parecer están olvidando que el cerebro también es físico. Por ejemplo, si a Messi le cambiamos el cerebro, ¿jugaría igual de bien al fútbol? Obviamente no. Al final el fútbol se juega... Es un deporte en el que utilizas más el cuerpo, es un deporte muy físico en cierta medida, pero a determinados niveles lo que funciona es la cabeza, está clarísimo. Y bueno, no sé, pero estar cinco horas delante de un tablero... Yo no he estado nunca, cinco horas, ¿eh? Ya. Ni siquiera dos. Ni una, creo, bueno, no lo sé. Pero, vamos, imagino que tenía que exigir un desgaste extraordinario, me lo puedo imaginar. Y en el fútbol puede haber mucha diferencia de qué tipo de jugador estemos hablando, o sea, si es un portero, defensa, medio, delantero, en cuanto a qué tan importante sea su inteligencia. Esa pregunta me la tienes que aclarar. ¿Un medio centro debe ser más inteligente que un defensa de cierre? No lo creo. No creo que la inteligencia vaya relacionada con eso. Al final, con la posición es verdad que un centro campista quizá tiene que tener una visión espacial diferente a la que tiene que tener un extremo, porque al final uno juega contra la banda, otro juega y tiene que tener una visión periférica mayor, eso está claro. Pero si lo quieres asemejar un poco a lo que son las piezas en cierta medida, está claro que hay jugadores que van por banda, que pueden ser las torres, supongo, o algo por el estilo, jugadores que entran más en diagonal, jugadores que se mueven por el centro o en corto recorrido, otros que tienen un recorrido más largo, bueno, ahí se puede hablar de eso. Esta mañana he estado, digamos, haciendo una pequeña lista de conceptos que me parece que son comunes a la ajedrez y al fútbol, ¿no? Por ejemplo, ocupación o control del centro, espacios, flancos, debilidades, superioridad numérica, movilidad, juego combinativo, iniciativa, ¿cómo te suena todo eso? Sí, vamos, esto es nuestro lenguaje permanente, ¿no? No sé si eso se utiliza también en la ajedrez, imagino que sí. Alguna vez había leído, no sé si alguna cosa tuya, sobre la necesidad de dominar el centro del tablero para poder dominar la partida, en nuestro caso es algo parecido. Nosotros siempre tratamos de, vamos, de que el centro lo tengas absolutamente cogido, la cuestión central, incluso para nuestra propia defensa, ¿no? El cerrar siempre el centro, el que al final si te tienen que entrar te pueda entrar por fuera para poder defender los centros, en fin, ese tipo de cosas. Yo creo que hay muchas similitudes. A los entrenadores de fútbol habláis muy a menudo de espacios, de controlar los espacios, etc. Desarrolla un poco esa idea, por favor. Bueno, esto es como la Eterna pregunta en el fútbol, ¿no? Sobre si un equipo juega al ataque o si juega más defensivo. El equipo que juega más al ataque lo que tiene que dar, lo que hace es conceder el espacio que tiene detrás de la defensa para poder llegar con más efectivos, pero al mismo tiempo desprotege el espacio que tiene detrás. Lo cual facilita lo que es lo más sencillo en el fútbol, que es correr. La labor de contraataque, que al contrario al final te pueda lanzar un balón y simplemente por correr se pueda plantar delante de la portería de una manera más sencilla. Lo que pasa es que se exige mucha destreza atacante para poder dominar el juego y al mismo tiempo tienes que tener una gran destreza defensiva para no permitir los contraataques del contrario, que al final es lo más sencillo, como he dicho antes, del fútbol. Y sin embargo luego hay otros equipos que son defensivos, que lo que hacen es no concederte el espacio y sin embargo lo que hacen es estar esperándote. Esperan, quieren que le hagas ataques, una posición más resguardada, supongo que en ajedrez con las fichas un poco más atrás, para que tú vayas sobre él y luego después lanzarte un ataque disfrutando de ese espacio. En el caso del fútbol lo que pasa es que los jugadores tienen que correr para atrás, no sé si en el ajedrez las fichas también podrían correr hacia atrás. Claro. ¿La posesión del balón sería el equivalente de tener la iniciativa del ajedrez? Hombre, la posesión del balón lo que te obliga es a tener un buen juego combinativo y un juego combinativo además para avanzar, no solo para tener la posesión. En el fondo, en el fútbol nosotros siempre lo que decimos es que el que domina el juego es el que hace las ocasiones de gol, no el que tiene el balón, no el que tiene la posesión. De hecho, venimos ahora mismo de una Eurocopa en la que los equipos que han llegado a la final no eran equipos que tuvieran mucho la posesión. El propio equipo de Portugal, pues bueno, concedía, dejaba el balón al rival y sin embargo jugaba la contra. Y no tenía una posesión muy importante, pero sí es verdad que tiene que tener un nivel combinativo importante. Yo tengo la sensación, pero lo vamos a comprobar ahora, vamos a hacer un pequeño experimento, de que la manera de pensar de un entrenador de fútbol de tu nivel se parece mucho a la de un gran maestro. Entonces, como tú... Esa es una opinión absolutamente equivocada. Bueno, me lo vas a decir dentro de un par de minutos. Yo voy a pedirte, como tú tendrás ya un protocolo desarrollado de cómo preparas un partido, o sea, tú tendrás una especie de rutina de cosas que haces para preparar un partido en los días previos. Entonces, describe, por favor, con el mayor detalle que puedas, cómo preparas un partido. Bueno. Hombre, joder, así sin anestesia tan rápido. Pues bueno, hombre, de lo que se trata siempre, nosotros de lo que hacemos, un poco hablando a grosso modo, es cuando entrenas, supongo que los grandes maestros o los ajedrecistas normales lo hacen, pero cuando entrenas siempre hay una parte en la que entrenas lo que son tus virtudes, lo que es tu estilo de juego y una parte de estilo propio que tiene que mantenerse y se tiene que manifestar siempre. Y según se va acercando el día en el que tienes que jugar contra ese rival, tú vas ajustando determinadas cuestiones hacia lo que ese rival te puede hacer. Entonces ya partes de situaciones de visionado de vídeos, en los que analizas tú, otros vídeos resumidos en los que pones a los jugadores, en fin, ese tipo de cosas. Pues esto mismo que acabas de decir, cambiando vídeos por partidas, es prácticamente exacto a lo que hace un jugador cuando prepara una partida. Y ahora, el partido ya ha terminado. Y entonces, Ernesto Valverde, ¿qué tiene en la cabeza en ese momento, en las próximas horas, incluso al día siguiente? Si hemos ganado, hemos perdido, ¿no? Bueno, pero en ambos casos probablemente procedes a un análisis riguroso, ¿no? Hombre, siempre tenemos más o menos una secuencia posterior al partido, en la que vamos, aparte de ver el partido, pues bueno, analizamos las situaciones defensivas, las situaciones ofensivas, las situaciones de estrategia, bueno, lo que nosotros llamamos estrategia, balones parados, corners faltas, todo este tipo de cosas. Y lo vamos desmenuzando. Y en función de lo que vemos que, sobre todo, buscamos patrones que se repitan, que nosotros tengamos que mejorar, o patrones que nos han ido bien, que queramos manifestar, ¿no? Y entonces esos patrones los analizamos y, bueno, entonces valoramos y tenemos que... Hacemos un pequeño vídeo para algunos jugadores, para algunas líneas, si tenemos que hablar con la línea defensiva, con la línea de medio campo, bueno... Claro, se trata de cómo mejorar o localizar errores que se hayan podido cometer para no volver a cometerlos. Es exactamente lo mismo que hace un ajedrecista después de la partida. Pues supongo que todos hacemos lo mismo. Ahora bien, hay una gran diferencia entre un gran maestro y un entrenador de primer nivel. Esa diferencia tiene cuatro letras. Azar. En el ajedrez casi no existe el azar. Y, en cambio, esa palabra es tu gran enemigo. Porque tú quieres controlarlo todo, pero el azar no te lo permite. Bueno, hay más diferencias también, ¿no? El hecho de que... Yo creo que hay una cuestión psicológica importante. Yo creo que el ajedrecista, al final, yo creo que tiene la sensación de que lo domina absolutamente todo. Nosotros trabajamos con personas y esa parte, pues, no es solo que tú plantees bien un partido, sino que tienes que... o que puedas plantearlo bien, mal o regular un partido, sino que la incidencia de tus mensajes sobre esas personas, pues, tienes que valorarla. ¿Cómo llega? ¿Cómo no llega? ¿En qué situación anímica estamos después de haber perdido o no haber perdido? No solo cómo está el entrenador, sino cómo están ellos también. Y luego ese punto de acierto, ¿no? Que al final, pues, que el balón vaya un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. Ahí, ahí, ahí iba yo, sí. No sé si el alfil puede ir un poco más a la derecha, a la izquierda, pero... Todo lo que tú has trabajado en la preparación de un partido se puede ir al carajo si de pronto el azar no está contigo, ¿no? Bueno, pero eso nosotros... O sea, esto del azar sobre todo sirve para partidos determinados, ¿no? Pero al final nosotros nos manejamos en ligas en las que hay un montón de partidos y en lo que nosotros nos tratamos de dirigirnos hacia un sitio con un estilo determinado que pensamos que eso nos va a resultar positivo a la larga. Obviamente habrá partidos en los que ese azar, bueno, 38 partidos, el azar te da la espalda muchas veces, pero también se te pone de cara en otras. Hay muchas veces que ese azar te beneficia y entonces, pues, no te olvidas, no piensas que es azar, sino que lo has hecho maravillosamente bien. En cambio, cuando ves al revés, dices, es que tenemos muy mala suerte. Y lo otro que tú subrayabas es que, claro, las piezas del ajedrez no tienen vida propia y en cambio cada jugador que salta al campo tiene vida propia y no siempre va a hacer exactamente lo que tú esperas que haga. Pero eso puede a veces ser bueno, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que los entrenadores siempre pensamos que tenemos la solución de todo, ¿no? Eso es como cuando le dices a un jugador, es que no me haces ni caso, te estoy diciendo que metas cinco goles y no los metes. En fin, yo creo que está claro que el jugador siempre intenta hacer lo mejor posible su trabajo y al mismo tiempo el letrador tiene que adecuarse a las características del jugador, a lo que el jugador te puede dar. Obviamente todos los... la pizarra lo aguanta todo, ¿no? Pones un planteamiento en la pizarra y funciona siempre, pero luego después, pues bueno, somos seres humanos, nos jugamos contra otros que también nos quieren hacer la vida imposible y no es tan sencillo. ¿Tú te llevas el trabajo a la cama? Absolutamente. Es la gran diferencia entre ser entrenador o ser jugador. El jugador juega, se libera, sufre con el juego, pero bueno, ese punto de estar en el campo, pues bueno, le libera mucho al entrenador. En cambio no, el entrenador está todo el día rumiando. Y por tanto, si te lo llevas a la cama, también puedes estar andando por la calle o en un autobús o en un avión y estás todo el rato pensando en el próximo partido Bueno, o en el que acabas de jugar. Sí, sí, yo tengo cosas sorprendentes. Me han pasado por eso, por estar despistado con el fútbol. ¿Alguna? Voy a contar una. Sí, sí, por favor. Bueno, yo creo que todos tenemos de estas. Una vez, incluso llevé un día, iba a llevar a mis hijos al colegio y estaba pensando en el lateral izquierdo, que es que no... Vamos, que no terminaba de acertar con una jugada, con la situación entrelateral, el interior. En caso es que he llegado al colegio y mis hijos me los habría dejado en casa. ¿Te olvidaste? Estaba en el semáforo del colegio y digo, si aquí no hay ruido detrás. Mira, si te sirve de consuelo de los que te estén escuchando ahora, no solamente los que están aquí, los que nos están escuchando por internet, que son legión en muchos países, los que son ajedrecistas militantes te entienden perfectamente. Porque acabas de describir cómo vive un jugador de ajedrez. Seguro, seguro. Hay veces que estás hablando solo pensando en una cosa y el que está al lado te está diciendo, pero ¿qué? ¿Qué haces? Eso suele pasar. Antes de dar paso a Chelu y a Ruslan, que también te querrán hacer alguna pregunta, una curiosidad que quiero comprobar. El otro día me llevé una grata sorpresa en las horas que pasé con vosotros, que me atendisteis muy bien, por cierto, en Lezama. Yo he conocido un poco el fútbol por dentro porque hace unos 10 años escribí un libro sobre Rado Mirantic cuando el Atlético de Madrid ganó la Liga y la Copa. Entonces viajaba con el equipo, me metía en el vestuario, conocía directivos, jugadores y técnicos de muchos equipos de primera división. Y puedo decir, y a mí no me gusta Darcova, te lo digo muy sinceramente, el nivel intelectual vuestro, o sea, el tuyo y el de tus colaboradores, me da la sensación de que está bastante por encima de la media en el fútbol. Y lo he consultado con periodistas mucho más conocedores que yo del mundo del fútbol y me han dicho que están de acuerdo conmigo. ¿Cuidáis eso de alguna manera? ¿O es una seña distintiva del club? ¿O tuya? Es una sorpresa, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? No, no sé, yo creo que somos gente normal. Lo que sí es verdad que en el Atlético sí estamos muy atentos a muchas cosas o intentamos estar atentos a muchas cosas y sobre todo a otros campos que pensamos que nos pueden aportar algo diferente. Al final, cada deporte, y en este caso el nuestro, cada espectáculo siempre tiende a mirarse mucho a sí mismo y nosotros siempre estamos un poco con la idea de conocer otras cosas que nos puedan aportar, pero por lo demás... Pero, por ejemplo, me han dicho que el de Zama, ahora estamos hablando de los niños que entrenáis allí, a los niños se les pide que enseñen las notas de clase y si alguien saca malas notas, o sea, si saca suspensos, se le llama la atención y si sigue sacando suspensos, deja de entrenarse en el fútbol. Bueno, no sé cómo es ahora, ¿verdad? Yo a los míos no les pido las notas, ¿eh? A los de primer equipo, eso seguro. Pero, bueno, sí es cierto que desde hace tiempo es algo que se intenta estar un poco encima de los jugadores en ese sentido. No sé a qué nivel ahora, porque ya estoy un poco más lejos del fútbol base, pero sí es verdad que es algo que la TETI siempre ha estado un poco pendiente de eso.